Toda gran competencia tiene su fin, por eso es que hoy llegamos al último partido de la UEFA Champions League, pronto vamos a conocer al ganador. No se muevan de sus pantallas, en minutos arranca el partido en el Arena Ushalke. Ha llegado el día que todos esperábamos la gran final de la UEFA Champions League, el privilegio de poder estar con ustedes nos corresponde a Mario Kimpes y a quien les habla Fernando Palomo, minutos nada más para el arranque de este partido que ha llevado la tensión al máximo. Búnaco se estará enfrentando al Sevilla, cuánta emoción y qué nervios para los dos equipos en la final de la UEFA Champions League, ni más ni menos, pero acá hay que controlar la emoción, hay que ser muy inteligentes, cautos, fríos para poder definir bien el partido. Así es como se va a parar el Mónaco para este compromiso, a guardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo, y ya veremos lo que hacen adelante. Sevilla, ciudad de gran color y equipo de gran corazón, ¿no? La Liga del 46 ha quedado marcada como un hito en la historia del club. Bueno, fíjate que hay dos personas que son muy importantes en esta etapa, ¿no? Campanal logró armar un gran equipo con un alza que se cansó de hacer goles. Y ya tiene victoria, ¿eh? Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera, seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Y aquí está ya, nos ponemos las pilas, comienza la gran final de la Champions. Campeones. Eric Lamela. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Y ya está. Balón del Puno con ataque. Muy buena entrada, la pelota al costado. El centro que nos sigue gracias a Acuña. Atento, viene Bengueler. Gran gol de un jugador en un momento valiosísimo. Vamos a ver cómo reacciona el director técnico. Está sufriendo mucho el rival y la presión ahora es mayor. Señores, vamos a ver repetir el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Le digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que ha visto. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Eric Lamela. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Decide mandar la pelota al tiro de esquina. Lo van a hacer en corto. Ahí la tiene Sevilla desde el lateral. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Kevin Pollan. ¡Voy y le pega! Bien, bloqueado eso. Buena recuperación en zona de peligro. Y la grada que reclama que le pigue. Muy fácil, el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Eric Lamela. Se ilusiona con esta posibilidad. Rakitic. Ha llegado bien el juego del contrario. Gran barrida ahora y saca de manos. Oliver Torres. ¡Ojo con esto! Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. ¿Esto lo contamos? ¡Qué forma de cortarlo! Y ahí está, cambia rápido de posesión. Ben Yedder. Gran intervención en la jugada. El Papu. Yusef Nesri. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Camarón. Alexander Golovkin. Alexander Golovkin. Kevin Pollan. Ahí la tiene. Ha recuperado el balón. Tanguy Nianzu. Ahí supera su marcador. La mela. Ahí la tiene Iván Rakitic. Sólido en el arco. Todo riesgo queda neutralizado por el guarda mitad. Tiro de esquina. A ver si lo empatan. Córter corto. La mela. Cero peligro por la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Rakitic se acorde a la olla. No le sale bien el despeje ahí. A otra cosa, Mariposa. Hermosa asistencia y peligro. Ben Yedder. Puzruacic. Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol. Mariposa en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. El pase de Rakitic interceptado. Levanta bien el balón. Por poco, por nada, por un pedacito. Nomás por el Horcay. El papu. El papu. El papu. Pelota que va a dar ya con ganas. Despeja bien la pelota. Qué bien lo cortó. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Horrible. El córner terminó en el rival. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición. Gran pelota. Mira eso. Qué buena defensa. Habrá un minuto de tiempo agregado. Dieta. Se han ido volando. 45 minutos con el silbato final. Descanso. 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 Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. ¡Suscríbete al canal! Acá hay posibilidad Bien salvado el balón Cambios en el Sevilla Corner al corazón del área Y tiene la pelota el arquero En el City Ahí va el Papu Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Este saque de banda Para el Mónaco Han recuperado bien Y en zona de peligro Decide cambiar de lado Yusuf Elnesri Esta puede ser buena ¡Viene el arquero! La verdad Lo hizo de 10 Alexander Golovil Ben Yeder Dejó de reinar Sobre la pelota el Mónaco Joan Jordán Avanza bien con la pelota Y la barrera Mira con la pelota afuera Aprovecha ahora el Mónaco Para hacer una sustitución Yusuf Elnesri Interceptan bien la pelota Ayraban al corner Corner corto Se viene el tiro libre ahora Centro que busca el primer palo Por ahora ahí se termina todo Cámara Y míralo como se ve el muchacho Atacando ¡Cerca! ¡Cerca! Alexander Golovil Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Kevin Pollan Se les acaba de escapar la pelota Gonzalo Montiel Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Lo que es estar en el lugar correcto Esta jugada la van a definir pronto ¡Qué buena pelota! Ahí está Alejandro El Peligro Ben Yeder Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Iván Rakitic Joan Jordán Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo Guarda comence ¡Qué buena! ¡Qué maravilla Marito! ¡Una estajada formidable! A este chico le sobra talento En el arco Miren que bien cobró Marquitos Acuña el córner Ahí nomás en zona de peligro ¿Podrá notar? Brillante atajada del arquero Por eso Por eso ¡Cabezazo! Sí, más que un cabezazo Parece que lo hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien el arquero parado Momento de cambio Marito Deciden jugar así El tiro de esquina Prepárense para sacar otra vez Desde el córner Va la pelota desde el córner A la olla Este equipo juega la pelota Con calma en la mitad de su cancha Sacan ventaja en el partido Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Cámara Se viene acercando Y viene el sopatazo Pero se va afuera Al piso y la pelota afuera Saca de banda Acuña Recibe la pelota El papo Gómez Se viene el lateral Papo con la pelota Esto es gol Para donde el arquero Impresionante Es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero Que hoy señores Hoy es la figura El córner Que llega al área Se fuma el peligro Después del córner Ha llegado a caer En el primero Que se cruza con el cintro Al córner Va a patear en Sevilla Despejando la bocha Despejando la bocha Bien tapado ese cintro Tsunami de oportunidades En el área Y bueno Con esto se acaba Reketits Qué bien Cómo la maneja Y ahí está Se va a terminar el partido Se va a terminar el silbato Sí señoras Sí señoras Ahí los tienen Campeones Qué maravilla Mario Impresionante Todo esto Así es Fernando Son los mejores Realmente salieron A ganar los partidos Y lo han conseguido Son campeones Y ahora todos A festejarlo Y ahí lo están haciendo Se reúnen En la tómbola central Mirá el círculo Que arman Este equipo Es una familia Mario Alberto No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar Mario Recordar Todo lo que han sufrido Para llegar acá Las dudas Que se sembraron Sobre este equipo No En este momento No lo pienso Fernando Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos A alegría Por encima de todo Y eso es lo que Están demostrando además Que todos los Sinsabores de la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice El otro Ves que te dije Que íbamos a ganar No Y mucho menos Esto dentro de Media horita A lo mejor se acuerdan Ahora Nada de nada Ahora Todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho Solos No Ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo Necesita que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también Festejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas Acá La cupa El club Y sus hinchas La postal Que quedará Como recuerdo Magnífico De una gesta Maravillosa Y fíjate que esta es La foto Que ellos Han intentado Sacarse muchas veces Y recién Hoy La han podido conseguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video